En esta oportunidad voy a mostrarles cómo crear una cuenta en Dropbox. Estamos en el navegador de Google e ingresamos la descripción de Dropbox. Google nos va a mostrar una serie de alternativas. Escogemos la primera para que nos dirija a la página principal. Esperamos unos segundos a que cargue toda la página. Una vez cargada la página nos dice iniciar sesión pero aún nosotros no tenemos cuenta. Le damos clic en crear una cuenta. Esperamos unos segundos a que cargue la página completa. Esta es la siguiente página que nos muestra para registrar nuestra cuenta. Lo pide el nombre, un apellido, la contraseña, un correo electrónico y la contraseña. El nombre va a ser la misma cuenta que crea en Gmail. Va a ser Barcelona, apellido Duet y correo electrónico va a ser nuestra cuenta de Gmail. Barcelona, do it, arroba, gmail.com Y la contraseña correspondiente a la cual ustedes desean ponerla. Ya puse mi contraseña, vamos a aceptar los términos y crear una cuenta. Como pueden apreciar, esta es la siguiente página que nos muestra. Nos pide descargar el programa de Dropbox. Vamos a esperar a que nos salga el instalador. Si demora mucho en mostrarnos el instalador, le damos reiniciar la descarga. Para que sea una descarga más directa y nos envíe el instalador. Como pueden apreciar, aquí ya está el instalador de Dropbox 1.2.49. El ejecutable que viene a ser nuestro programa. Le damos a ejecutar. Y esperamos a que la descarga esté al 100% y poder instalar nuestro programa de Dropbox. Como pueden apreciar, ya va a terminar la descarga del programa. Hay que esperar unos segundos. Ya ha terminado la descarga total del programa. Solo se está ejecutando el análisis de seguridad del antivirus que tenemos. Hay que esperar unos segundos nada más. Nos aparece un mensaje de advertencia. Le damos a sí. Y este viene a ser el instalador del programa. Le damos a instalar. Va a instalar ya el programa en la computadora. Una vez terminada la instalación, nos va a pedir que creemos una cuenta o si ya tenemos que afilarla a nuestra cuenta. Le damos a siguiente. Y aquí ponemos la cuenta correspondiente. La contraseña es la contraseña que ustedes le pongan en mi caso. Y le damos a siguiente. Está solicitando el enlace. Hay que esperar unos segundos. Nos va a pedir estas opciones que cojamos. Escogemos el 2 GB que es gratis. Le damos a siguiente. Vamos a instalar la configuración típica. Instalar. Nos está diciendo que para crear una nueva carpeta. Siguiente. Le damos a siguiente. 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 Y terminar. Y como pueden apreciar, aquí ya aparece su Dropbox. Esto ya pueden apreciarlo y publicarlo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar esta tutoría. Gracias. 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 Gracias.